El nuevo hospital, que dará servicio a más de 100.000 residentes del campo de Gibraltar, concretamente de los municipios de La Línea, Jimena de la Frontera, Castellar y San Roque, contará con 240 habitaciones de uso individual, lo que supondrá un incremento del 40% de la capacidad de hospitalización del centro. Con esta recepción se certifica la finalización del centro, que está pendiente sólo de culminar los accesos y la urbanización exterior. El Gobierno andaluz ha invertido más de 57 millones de euros en este hospital. Ya se están realizando los trámites necesarios para la adquisición del equipamiento electromédico, cofinanciado con fondos FEDER, por un importe total de 3,4 millones. Igualmente, se están realizando trámites para la adquisición de pequeño equipamiento mobiliario por importe de casi 2,2 millones de euros y el edificio tendrá, además de las 240 camas individuales, el nuevo centro dispondrá de un área quirúrgica, 9 quirófanos, una unidad de cuidados intensivo, con capacidad para 34 personas, 48 módulos de consultas externas, 19 salas de exploraciones y servicios de telemedicina y radiología. Asimismo, las nuevas dependencias cuentan con un área de urgencias que tendrá 8 consultas, un box de recuperación con 3 puestos, 10 camas de observación de media estancia, 14 sillones de corta estancia y 4 salas de curas, yesos y exploraciones, además de las zonas de espera para familiares y paciente. El centro incorpora también un nuevo hospital de día médico dotado con 24 plazas y que prestará atención a pacientes sin necesidad de ingreso.